Continuamos en esta cobertura para el Universal Deportes del primer partido amistoso de la Selección Nacional en año mundialista. Víctor Guzmán estaría fuera de la convocatoria de Juan Carlos Osorio por el problema en la rodilla con el que salió del partido Pachuca ante Tigres y su lugar sería tomado por Jesús Molina, este mediocampista de los rayados de Monterrey que había perdido cierto terreno con Jonathan González quien también estará en este equipo que enfrentará a Bosnia aquí en San Antonio y así se mueven las cosas en la Selección Nacional. Hoy Juan Carlos Osorio estuvo en Toluca pero se habría decidido por Jesús Molina para ocupar el lugar de Víctor Guzmán.